Este lunes, en Amores Enferdaderos, resultados inesperados. Tú y yo nunca nos vamos a divorciar. Eres mía, Yatita, y lo vas a hacer siempre. Dame valor para este momento tan difícil. ¡Piedras, tú no hay piedras! ¡Maldito seas, Aníbal Balvanera! ¡Maldito, maldito! Pase lo que pase, siempre vamos a ser tus padres. Ella siempre será tu madre. Amores Enferdaderos, lunes a las 9 por Univisión. ¡Gracias!